Hola, ¿qué tal gente de Atomix? Ya es viernes, así que vamos rápido con esto que es Atomix News. Revelan el precio del servicio online de Nintendo Switch. Luego de varios meses con la incógnita, Nintendo por fin dio a conocer el precio que costará el Nintendo Switch Online, el servicio en línea que implementará para su nueva consola. El servicio comenzará a operar hasta el 2018 y su costo será de 20 dólares anuales, aunque también se encontrarán disponibles suscripciones de 1 y 3 meses con precios de 4 y 8 dólares respectivamente. Tal y como se había revelado, será requisito indispensable contar con una suscripción si es que deseamos hacer uso del multiplayer online de los juegos de Switch, aunque estos podrán jugarse de manera gratuita hasta que se lance el servicio el próximo año. De igual manera y además de esta opción, sus postadores tendrán acceso a otros contenidos como los son los lobbies y apps de chat de voz, aplicaciones para móviles con las que podrán acordar con sus amigos las sesiones de juego, acceso a una selección de juegos clásicos de Nintendo como Super Mario Bros. 3, Balloon Fight o Dr. Mario a los que se les dotó funciones de línea u ofertas y descuentos especiales en la eShop. La verdad no se nos hizo claro, pero pues a ver en cuánto nos la dejan caer aquí en Latinoamérica. Twintle estará en el Global Test Punch de ARMS. Como saben, hoy tendremos, y el resto del fin de semana, un nuevo Global Test Punch para que todos puedan disfrutar de ARMS, el nuevo título de las peleas de Nintendo. Sin embargo, y comparado con el demo de la semana pasada, el de ahora contará con una edición que fue sumamente solicitada por los fans. Según informa Nintendo, el Test Punch de ahora añadirá como personaje seleccionable a Twintle, personaje que desde su presentación se ha hecho de muchos fans. En el Global Test Punch anterior contó con el personaje de Ninjara como el más seleccionado por los jugadores. Seguramente con la llegada de Twintle las cosas cambiarán de manera drástica. ¿Ustedes planan utilizar esta nueva waifu? Revelan el nombre y la fecha de lanzamiento del nuevo Need for Speed. Hoy Electronic Arts y Ghost Game revelaron el nuevo Need for Speed con un espectacular trailer con el que se nos mostró algo de su concepto y, sobre todo, su nombre oficial. El juego se titulará Need for Speed Payback y se expone que buscará mejorar en todos los apartados a su antecesor. Junto a esto, el adelanto nos informa que el juego se estará lanzando el siguiente 10 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Si les emociona este nuevo título, recuerden que van a ver más detalles en el EA Play del 2017. Y ya sabemos qué basquetbolista va a salir en la portada del nuevo NBA 2K18. Ya conocemos quién será la estrella deportiva que ilustra la portada de NBA 2K18. Justo en el final que comenzaron las finales de la NBA, 2K anunció que Kyrie Irving, de los Cavaliers de Cleveland, será quien aparezca en la caratura de este nuevo juego. Esta es la primera vez que Irving aparece en una portada de la serie de NBA 2K, mas no así en un videojuego de básquetbol. Recordemos que también ilustró la portada de NBA Live 14. Al respecto, el jugador se mostró honrado de poder ser el atleta que aparezca en NBA 2K18 y etiquetó el suceso como algo surreal. La película de Wonder Woman pinta para convertirse en uno de los grandes éxitos del cine de superhéroes. Si de por sí las predicciones eran favorables, luego de su premiere la cosa luce muy prometedora en el futuro. Tan solo en su noche de estreno, la cinta recaudó 11 millones de dólares en Estados Unidos, todo un récord que la coloca como la película dirigida por una mujer con mejor estreno, superando incluso a Fifty Shades of Grey. Pero eso no es todo, ya que la película también presentó un debut mucho mejor que otras producciones de superhéroes como Doctor Strange o Ant-Man. Pues estrenan el día de hoy, ¿planean ir a verla? Ya están informados con lo más importante del día de hoy. No olviden checar nuestro contenido de Road 2 y 3, darle like al video, suscribirse al canal. Yo soy Mariana y nos vemos. No, 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 no ¡Gracias!